Bueno majos, tremenda exhibición de Ronald Koeman ayer en rueda de prensa cuando le preguntaron por los temas más polémicos aunque tenemos que decir algo yo entiendo que jode, pero es lo que hay ya vuelve el fútbol y ojalá nos dejemos de tantas historietas de tantas polémicas de los últimos días que parece que cada vez que hay parón de selecciones tenemos que meterlos en líos de estos una porque no hay temas y dos porque la gente tiene más tiempo libre así que a ver si nos calmamos un poco, por fin vuelve el fútbol y nada más y nada menos que con un Barça Atlético de Madrid la previa de Ronald Koeman, vuelvo a repetir, me pareció sensacional salió airoso de absolutamente todo, se notaba que tenía las respuestas preparadas ante todo el entorno, toda la polémica que había sucedido en los últimos días sabían que le iban a preguntar y Ronald Koeman dio la cara y dejó más de un titular además, ya era hora, se quejó de los puñeteros horarios ¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, estoy contento estoy contento porque vuelve el fútbol con un partidazo en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid, Barça y porque también Ronald Koeman oye, dio una exhibición en rueda de prensa ayer tapando boquitas tapando boquitas y templando un poco todo el ambiente que ha rodeado al Barça en los últimos días con las declaraciones de Messi, con las declaraciones anteriores del tío de Griezmann de esto, de lo otro, que no tenía ninguna relación con Griezmann bueno, toda la que se había liado, ¿no? fue bastante claro y hostia, yo solo puedo, solo puedo hacer así bravo, bravo Ronald porque telita lo que vas a tener que aguantar es la temporada telita pero a lo que voy Koeman fue contundente a la hora de hablar del tema Messi-Griezmann yo ya llevo diciendo que ellos se llevan fantásticamente bien no son los mejores amigos del mundo pero obviamente se llevan bien es que, es que me parece tan ridícula tan bochornosa la polémica que se ha liado en los últimos días como incluso la afición se ha enfrentado entre ella unos poniéndose de un lado o de otro cuando al final es lo que buscaban es lo que buscaban es lo que querían tantos unos como otros como la prensa, como todo y hemos caído en la trampa dice esto Ronald Koeman más claro el agua por entender que Leo estuvo cabreado yo creo que hay que respetar mucho más gente como Leo Messi después un viaje tan largo haciendo tantas cosas y preguntar cosas sobre el tema de Antoine yo creo que es falta de respeto y una vez más que puede ser una intención por vuestra parte de crear una polémica yo no soy partidario de buscar problemas además alguien que ha dicho algo que yo creo que ha dejado Griezmann como su cliente hace tres años entonces son chorradas son chorradas bravo Ronald Koeman es que es así solo buscáis la polémica y es que es verdad es que tú esperas después de 15 horas a Leo Messi en el aeropuerto que encima algunos no se dan cuenta de que estamos en una puta pandemia parece ser porque se aborregaron todos que se comían a Leo Messi fue una imagen tan lamentable tan asquerosa tan repugnante tanta gente entre supongo que eran también aficionados periodistas que se agolparon encima de Leo Messi lamentable en tiempos de pandemia y encima a la primera ya le estaban preguntando por el tema Griezmann que oye el periodista puede preguntar lo que le dé la gana pero luego que no se quejen evidentemente de que están buscando lo que están buscando están buscando la carnaza y en ese caso Messi contestó porque ya venía cabreado por lo que le había pasado en el tema del aeropuerto la inspección que tuvo y toda la historia Messi venía caliente y contestó o sea que encima lograron lo que querían y después pues bueno pasó lo del coche de Griezmann que algunos borregos pues empezaron bueno borregos energúmenos diría yo a tocar el coche de Griezmann a decirle a Messi se le respeta como si Griezmann tuviera culpa de algo y Ronald Koeman lo dice bastante claro Griezmann no tiene relación con este ex agente yo os digo que la relación con su tío es prácticamente inexistente y dice que son chorradas y lo que busca la prensa es enmierdar enmierdar buscar la polémica y que ahí Ronald Koeman ni entra ni sale y que entiende que Messi esté cabreado como yo también lo entiendo igual que me he quejado a veces vamos a dejar de mensajito no es que esta vez sí que lo entiendo que Messi esté hasta las narices igualmente como ya os dije tampoco me parece ninguna novedad porque Leo Messi realmente lo que dijo el otro día ya lo dijo en la entrevista con Rubén Uría cuando anunció que se quedaba en el Barça que estaba harto que estaba harto de que siempre las culpas fueran para él de todo lo que pasaba en el FC Barcelona bien Koeman en esa respuesta fantástico pero espérate porque hay más ¿cuál interpreta usted esto? que Messi se sienta el culpable de todo lo malo en el Barça ni se le preocupa que sea así una vez más que no voy a contestar más preguntas sobre estas cosas cortita y al pie es que vuelvo a decir mejor no pudo estar ayer Ronald Koeman en rueda de prensa él dijo lo que tenía que decir lo de Griezmann lo de Leo dio su opinión dijo que él les ve felices dentro del vestuario que se llevan bien y cuando ella dijo eso no voy a contestar ninguna pregunta más hablemos de fútbol hablemos del partido que no voy a contestar más preguntas sobre estas cosas yo he dicho lo que tenía que decir no voy a seguir alimentando el tema oye estupendo estupendo que por cierto ayer un suscriptor me pasó un vídeo de septiembre un vídeo que hice yo en el que más o menos predije cómo iba a ser esto esta temporada fue después de que Messi anunciara que se quedaba atentos a lo que dije Ronald Koeman las ruedas de prensa cómo las va a pasar a cualquier cosa que ocurra Leo Messi va a ser el centro de atención de todas las ruedas de prensa y además sería lo normal porque te has quedado al mejor jugador del mundo sin querer él y cuando pase algo ya Messi estará en duda y Koeman en las ruedas de prensa será preguntado y qué sucederá pues muy fácil que no hablaremos nunca de fútbol que no hablaremos nunca no nos centraremos nunca en esta temporada en fútbol espero equivocarme de corazón pues ni corazón ni no corazón la verdad es que no me equivocaba vamos a ver también nosotros tenemos que ser listos los culés de tampoco darle pie caer en la trampa como llevo diciendo durante dos vídeos a todo lo que sale porque al final lo único que hacemos es autodestruirnos nosotros y otra cosa que me pareció interesante de la rueda de prensa fue la queja de Ronald Koeman con los horarios es que tiene toda la razón del mundo en todos los partidos fuera de casa entiendo un partido atlético de manera contra Barça porque es un gran partido donde todo el mundo quiere ver el partido pero a los demás partidos de fuera de casa siempre ha sido un sábado a las nueve de noche donde llegas muy tarde en casa por la noche entonces esto no es una ayuda a los deportistas que tienen que jugar cada tres días y estoy muy en contra y yo creo que hay que pensar pensar más a los clubes grandes y sobre todo pensar más a los jugadores porque vamos mal en ese sentido pues fíjate una cosa más allá de que tienes razón porque tienes razón creo que hace poco antes del parón de selecciones jugamos la Champions en miércoles y nos cayó un partido a las nueve de la noche un sábado habiendo jugado en miércoles coño ponlo en domingo lamentable pero bueno en cualquier caso también esto tiene que ver como si fuera un efecto mourinho lo que ha hecho Koeman o sea monto una especie de polémica con el tema de los horarios y así también se olvidan un poco en la prensa y en el entorno del tema Griezmann-Messi abro otro melón y así la gente habla menos de lo otro o sea una estrategia de Ronald Koeman que me parece brutal bueno pero lo importante es que hoy el Barça de la cara en el Wanda Metropolitano más que en las ruedas de prensa que haga un buen partido que saque los tres puntos porque si no ojito que nos podemos descolgar de la liga y el Atlético de Madrid podría confirmarse como el gran candidato esta temporada a la liga tal y como está el Barça y el Real Madrid y lo haremos aquí en directo ¿vale? vuelvo a hacer partido en directo porque es un pardiazo y lo quiero vivir aquí con todos vosotros espero que os haya gustado el vídeo si es así hazle un fuerte like suscribíos y nada como siempre nos vemos en el siguiente vídeo que vaya bien ¡Gracias!